Estimadas vecinas, estimados vecinos, amigas y amigos frutillerinos, en este mes de septiembre quiero extender un cordial saludo de fiestas patrias para cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que en estos 206 años en donde se inició el proceso de independencia de nuestro país Chile, en la celebración de este aniversario podamos compartir en familia, junto a nuestros amigos, muy responsablemente. De igual forma, quiero invitarles a que con nuestros hijos y en familia podamos recuperar nuestra identidad cultural chilena. También extiendo una cordial invitación a que ustedes puedan participar de cada una de las actividades municipales que se van a desarrollar en el marco del aniversario de los 206 años de nuestro país Chile. Felices fiestas patrias, un abrazo para cada uno de ustedes. Se despide su amigo y vecino, el concejal Ignacio Godoy Herrera. ¡Gracias!